Hola compañero regidor, todos los presentes, les agradezco su puntual asistencia, siendo las 10 horas con 7 minutos, hoy en este día que hemos convocado la sesión, siendo 26 de enero del año 2022, les doy una cordial bienvenida a esta primera sesión anunaria de la Comisión de Comunidad y Transporte con fundamento en los artículos 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, a lo cual instruyo y le pido de favor al secretario técnico verificar la existencia de coro legal para el desahogo de la sesión señalada y le solicito que proceda a tomar lista de asistencia. Un gusto, buenos días, presidente y miembros de esta comisión, se nombra lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte en el siguiente sentido, regidor vocal Ramón López Mena, presente, regidora vocal María Esther Ayala Alba, presente, regidora vocal Ana Priscila González García, presente, y regidor Edgar Osvaldo Mañales Orozco, presente, informe al presidente que se encuentran la totalidad de los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, secretario. Por lo tanto, al registrarse la totalidad de los integrantes de esta comisión, se declara coro legal para los efectos legales y se declara formalmente instalada esta sesión, siendo las 10 horas con 10 minutos del día de hoy, 26 de enero del año 2022, de conformidad a los establecidos por el artículo 62 del reglamento de funcionamiento interno de este Ayuntamiento Constitucional. Para lo cual, en cumplimiento del siguiente punto del orden del día, le solicito al secretario técnico ponga a consideración de ustedes el orden del día para esta sesión. Procedo a dar lectura al mismo, lista de asistencia número 1, lista de asistencia y declaración de coro legal, 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación, 3, lectura del acta de la sesión anterior de la Comisión de Movilidad y Transporte y aprobación en su caso, 4, lectura de trámites de las comunicaciones recibidas, 5, lectura de iniciativas respecto a la creación de la Dirección de Movilidad Municipal, 6, asuntos varios y 7, señalamiento de la fecha y hora para la próxima sesión y lectura de trabajos. En ese sentido, se somete a votación y contenido del orden del día para tal efecto solicite a quien esté por la fecha y motivos. Como esta consideración de ustedes, el orden del día, si hay alguna modificación, a favor de hacerla, si no existe alguna, a favor de manifestar, si están de acuerdo, levantamos la mano. Aprobado. Muchas gracias, continúes. Como presidente, que todos los integrantes se han expresado por la afirmativa del presente. punto. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. La atención al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura o en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 15 de diciembre del 2021 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por lo que conforme al artículo 76 del ordenamiento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento de Tona Arran, Jalisco, hago su conocimiento que a la misma ya se hizo llegar con anticipación, por lo que se omite la consulta de la misma. Y se les pregunto a ustedes si hay alguna observación en el acta, si no es así, si están en el sentido positivo, quien esté a favor, a favor de manifestarlo y levantarlo la mano. Aprobado. Pasamos al siguiente punto, cuatro, lectura y trámite de comunicaciones recibidas. ¿Hay algunos, secretario? Claro, no hago lectura del mismo, cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Se les informa que llegó el oficio secretario general 193 de 2021, en el cual se remite el acuerdo número 50, que fue turnado a las comisiones y edilicias de reglamentos, puntos constitucionales, administración y plan de transmisión legislativa y movilidad de transporte, para la modificación del reglamento de estacionamientos preferenciales en su artículo 45. Y cabe mencionar que ya se tiene la propuesta de dictamen, la cual se hizo llegar ya a la comisión convocante, para que dictamine y a su vez lo remita a la movilidad para su adhesión. ¿Podrías azucarles en qué sentido esta dictamen? Sí, claro, se los hicimos circular de manera electrónica, es una pequeña, en el artículo 45 solamente se hizo la adhesión de los, para que se los lea como estaba y igual les hago la observación del cambio que se va a agregar. Dice que las personas con discapacidad, conforme a lo establecido en este reglamento y legislación aplicable, tienen derecho de preferencia para estacionarse en vías públicas, estacionamientos privados y públicos en la propiedad privada, por lo que para acreditar la necesidad de uso de espacios clasificados como preferenciales, debemos solicitar ante la dirección la acreditación oficial correspondiente, las particularidades deberán contar con las autorizaciones pedidas por la dirección, así como cumplir con lo establecido con este reglamento. Se le hace la adhesión y la modificación va respecto, nada más que se incluye que los adultos mayores acrediten con su credencial oficial de la tercera edad y las mujeres embarazadas durante sus meses de gestación y ya se establece lo mismo en el artículo. Entonces, una pequeña modificación, se le hace llegar ya la, por convenio de ambas comisiones que se hiciera el dictamen por parte de la dirección de movilidad para hacérselos llegar y a su vez ellos poder aprobarlo. Y ya nos remitirían para, si tenemos que hacer alguna modificación o adherirnos al mismo. Es cuanto le quedó por ese... Así se mandaría el dictamen si ustedes están de acuerdo, aunque lo despachemos en ese sentido, que adultos mayores que acreditan su condición de que están manejando puedan hacer uso de dichos cajones, al igual a las mujeres en su proceso de gestación y maternidad. Adelante. Sí, adelante. Hace señalamiento, perdón, de la dirección, la dirección todavía no... Se equivocó de la comisión de movilidad. Ajá, es lo que... Sí, es lo que la dirección no está. No, no lo tenemos todavía. Sí había. Sí había, sí, ya no está, ya. Por ocurrencias... Ahorita no lo tenemos, va a ser. No debemos de retroceder, eso debe de... Sí, eso hay varias. Varias... Entonces, les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo? Sí, claro, claro. Quien esté por la afirmativa, por favor de manifestarlo y levantando la mano. Si todos los integrantes de la comisión se han manifestado por la afirmativa del presente punto. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el punto número 5, lectura e iniciativa respecto a la creación de la dirección de movilidad. En este sentido, quiero poner a consideración de ustedes, elaboramos una iniciativa, si ustedes gustan podemos suscribirla de manera conjunta y colegial, con el propósito de que se cree nuevamente la comisión de movilidad que desapareció, porque sí hay bastantes problemas en el municipio todos los días y solamente tenemos una jefatura de estacionamientos, que tiene estacionamientos y parquímetros. Pero eso es una parte muy reducida de lo que tiene que ver los problemas de movilidad. Hoy, por ejemplo, tenemos conflictos en algunas zonas donde no solamente es lo que ocurre con los vehículos automotores, es el tema de las ciclovías que están invadidas. Yo creo que ustedes han dado cuenta que ha habido algunos medios de comunicación que han estado visibilizando que en algunas partes de las ciclovías en Tónala están invadidas, no hay quien estar pendiente de liberar esas ciclovías, hay obstrucciones en las velidades, en las banquetas, y entonces pareciera que estuviéramos retrocediendo a un avance sistemático que ya se había generado. Eso por una parte, entre muchos problemas que se van a dar, está lo del transporte público. Desafortunadamente, y estando en una reflexión personal, Tónala ha quedado aislado del tren eléctrico, ha quedado aislado del peribús, ha quedado aislado de muchas cosas. Pero ese aislamiento tiene que ver también con la misma dejadez de los gobiernos en turno, porque no han sido proactivos para generar de manera anticipada soluciones. Y esto lo planteo así tal cual porque tal vez los últimos gobernadores que han existido, tanto del PAN, del PRI y del actual del MC, pues al ver cierta dejadez es propia de los gobiernos, pues es lógico que se diga, si a uno les interesa, pues igual a los que están en Zapopan, por menos a los que están en Guadalajara, aunque somos parte de una área metropolitana, pues los han dejado ahí, porque no ha habido una condición de proactividad. Situación que no ha ocurrido cuando Tónala ha generado proyectos, por ejemplo, el caso concreto del centro ministerio de Tónala fue un proyecto de Tónala para Tónala, ahí está. El caso del hospital civil, ahí está, porque ha sido un proyecto que se originó en el gobierno de Tónala. Entonces, ahí está el hospital, se está construyendo. ¿Qué está pasando hoy con el tema de movilidad? También quiero hacerles de su conocimiento, igual si ustedes quieren suscribirlo de manera conjunta, elaboramos una iniciativa en donde estamos tratando de convocar a las universidades públicas y privadas que residen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, con obviamente abrir una mesa colaborativa con el Instituto Metropolitano de Prevención y máxime ahora que el presidente actual de Tónala va a dirigir el INOPLAN, la Junta del Gobierno estos seis meses, aprovechar nosotros como comisionados y ojalá el gobierno pueda instalar la dirección de movilidad en las próximas semanas y ojalá puedan contratar a una persona especialista en movilidad que nos pueda ayudar y coayudar para poder iniciar la creación de un proyecto integral que nos resuelva los problemas de movilidad en Tónala. Bueno, qué bueno que cuando menos alcanzamos los vehículos que van a articular la ruta 380 o lo que era la 380 con el sistema BRT o peribus o el propio periférico, pero qué pasa con todas las colonias que están a un lado a los costados, por ejemplo toda la zona de la barranca no hay medios de transporte, las personas tienen que caminar 20, 30 minutos, 40, tienen que usar mototaxis que es un sistema peligroso, caro, costoso, no regulado, eso es un ejemplo ahí, pero el ejemplo mismo está en zonas de Santa Paula, de La Puerta, el ejemplo mismo está en partes de la colonia de Jalisco, de la primera, la segunda sección, el ejemplo mismo está en zonas de Sanatital, y no en los más lejos hay un claro ejemplo en zonas urbanas, muy urbanizadas, más que las que he mencionado, que es todo el corredor entre la avenida Río Nilo, y lo que es avenida Tornado, y la autopista. Todas esas comunidades que están ahí en Santa Cruz de las Huertas, por cierto un ejemplo, Lomas del Camichín y todos los funcionamientos que están ahí, no tienen manera de accesar al transporte, o sea, no hay rutas alimentadoras que los puedan acercar al sistema BRT, al tren eléctrico, no existe, o sea, no hay ninguna posibilidad, es más, hay zonas tan complejas, en Coyula, Rancho de la Cruz, donde nos divide el periférico, que las personas, su condición económica, su dinámica de trabajo, su condición de espacio, de territorio, tiene que ver en donde se trasladan de esa parte de Coyula, que está en los accionamientos nuevos del periférico, hacia la parte del Rancho de la Cruz, porque trabajan en las gaseras, en las tostalerías, en los negocios que están de ese lado, porque ahí hay una pequeña cuenca microeconómica de la ciudad que abastece una gran cantidad de servicios a todas esas partes, y no hay una sola ruta de transportes, ni la va a haber, o sea, y no la va a haber porque el Instituto Metropolitano de Planación, la Secretaría de Movilidad, en su visión metropolitana, ellos están enfocados en resolver un problema metropolitano, la integración, y qué bueno, es válido, ha sido una lucha desde el 2000, desde el 2000, Pedro, que se creó la primera ley de coordinación metropolitana, tú me dijo eso, ¿no? Sí, por el primer BRT de la calzada y todo ese tema. Y ha sido un gran esfuerzo, pero mientras se va construyendo ese gran esquema metropolitano, que yo lo celebro, pues seguimos nosotros teniendo muchos problemas en las periferias del área metropolitana y desafortunadamente Donalá está en una periferia. Entonces esa desigualdad en el espacio, en el territorio, en el espacio territorial, se va a acrecentar más. Y esta iniciativa que vamos a presentar el día de mañana tiene el propósito fundamental de empezar nosotros como convencionados, junto como no hay, lo digo por mí, no hay todo el conocimiento en relativo a las condiciones de movilidad, yo ya contacté a algunos investigadores, a algunos doctores en movilidad y nos van a ayudar, pero no es suficiente siquiera el conocimiento de ellos, tenemos que convocar de manera pública, amplia y abierta a organismos dedicados a, y empezar a resolver los problemas que tenemos en la ciudad, relativos al transporte. Y relativo también a la creación de nuevas arterias y realidades que no existen. Hace algunas semanas o meses planteamos lo de la creación del camino de Agua Blanca, que disminuye el proceso de tránsito y de movilidad de las personas, en lugar de llegar a su primer centro de población que está en Puente Grande, donde está la delegación, donde está la atención hospitalaria, donde está la atención administrativa, en lugar de recorrer 8 kilómetros, casi 9, pues hoy van a recorrer 2 kilómetros y medio, entonces es mucho más fácil porque ya está la preparatoria. Este tipo de soluciones, si bien es cierto, si nosotros no nos abocamos a aportar o abonar, no lo va a hacer el gobernador, o sea, por más buenas intenciones que él tenga. Yo lo expresaba el otro día en una comisión de medio ambiente, vino, apoyó a los ladrilleros, que bueno, la compañera ya está haciendo un extraordinario trabajo en la comisión, pero la gente necesita los puentes. Y ya se acercaron con el presidente municipal y les expresó que no les va a hacer los puentes. Pero alguien tiene que hacerle los puentes, porque la gente requiere los puentes. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo buscar la posibilidad, porque eso genera conectividad, resuelve problemas de inundación, resuelve muchos problemas que hay, pero como tal vez a veces no conocemos el territorio, no conocemos la dinámica en la que estamos, pues no tratamos de comprender las soluciones. Y esto que les comento no es porque yo sea un experto, no, simplemente porque recorre las comunidades y la gente misma plantea cuáles son las soluciones para poder vivir mejor. Y realmente las soluciones son muy sencillas, solamente que detrás de un escritorio no se pueden construir esas soluciones. El día pasado lo vimos con Inetlan, cuando vinieron a explicarnos lo del Atlas de Riesgo, pues sí, está muy bueno el Atlas de Riesgo, qué bueno, van a resolver muchos problemas, pero es información. O sea, aparejado a ello, qué acciones y qué obras se van a hacer para mitigar y hacer que la ciudad sea más resiliente, que cada vez esos efectos o afectaciones hidrológicas nos afecten menos. Y son esas cosas que sí, el papel, todo se ve muy bien, pero ahora hay que pasar a la implementación y práctica para que las cosas se solucionen. Entonces, estas dos iniciativas, digo, la creación de la Dirección de Movilidad, viene a coadyuvar porque hay un reglamento que el reglamento no se puede resolver. Hay muchas personas que vienen a pedir descuento en multas. Oye, secretaria, pues ayúdanos. No, pues es que no puedo, nadie puede hacerlo. Entonces hay personas que no pueden pagar su refrendo anual porque tienen que pagar una multa de más de 3 mil pesos. Entonces, esos son los problemas múltiples en los que nos estamos encontrando. Entonces, ambas iniciativas habrán de presentarse el día de mañana con el interés, lejos de polarizar las cosas, porque eso tampoco no nos ayuda. Yo estoy consciente que si, porque he escuchado voces al interior del gobierno y fuera del gobierno donde dicen, pues vamos y cerremos el macro periférico. Pues eso no ayuda en nada. Aumentar la atención social no ayuda. Oye, pues es que hay que reclamar. Otros dicen, hay que reclamar al presidente porque no manda recursos para poder ampliar las terminales. Ah, pues hay que manifestarnos ahora que venga como presidente. Tampoco ayuda. O sea, es decir, la tensión hacia un lado, hacia el otro no ayuda a nada. La tensión entre nosotros al interior del gobierno no ayuda. Pero esa dejadez que ha estado desde hace mucho tiempo hay que romperla para iniciar una condición de proactividad y nos permita nosotros sugerirlo en el plan, ponerlo en la junta del gobierno de un plan y en las que te dé movilidad y decirles, oye, toda tu planeación está chingona. Pero todas estas cuencas de transporte que están aisladas necesitan conectividad. Y estas son las rutas que estamos planteando para poder conectar a esas personas con el BRT de la calzada, con el macro periférico, con el tren eléctrico para que el sistema de movilidad colectiva funcione de manera adecuada. Si no, esto no va a funcionar. O cómo le hacen las personas llegar al calabozo para poder llegar al tren eléctrico de Guadalajara. Si recorremos ese trayecto en auto son 5 o 10 minutos, pero las personas para llegar de ahí a la central camionera es verdaderamente una calamidad. O las personas de Agua Blanca duran horas esperando un camión porque solamente pasa una ruta. Entonces esas condiciones de mafias en los transportes también tenemos que romperlas porque le está costando mucho tiempo a la gente, le está costando mucho dinero a las personas porque no tienen manera de accesar. Concluyo con lo siguiente. Si ustedes un día van a la Colonia Emiliano Zapata, que está pegado al periférico, que es parte de la Colonia Jalisco, ahí solamente las personas para poder ir a comprar el mandado, para llevar al niño al kinder, para acompañar a la niña a la secundaria que está enfrente, o se van caminando que van a durar 30 o 40 minutos en condiciones muy complejas de inseguridad, o toman un mototaxi y más que van a gastar 30 o 40 pesos diarios. Entonces, si multiplican ese costo, 30 o 40 pesos diarios, porque esas personas tienen que trabajar, son estas madres de familia, muchas de ellas que tienen que salir a trabajar y sus esposos tienen que salir a trabajar. ¿Cuánto realmente están invirtiendo el salario? ¿Cuánto están invirtiendo? ¿Cuánto están invirtiendo el salario? ¿Cuánto están invirtiendo? ¿200 pesos en mamá? ¿Es mucho menos? ¿Es que no? Nada más para llevar al hijo más, el transporte que tienen que pagar para ir a sus trabajos. Entonces, ese tipo de problemas son los que tenemos que plantear, si una vez el día de mañana se turno a la iniciativa, pues el objeto de convocar a grandes foros de consulta o amplios foros de consulta, donde nos pongamos a trabajar en cómo vamos a reorganizar nuestra movilidad interna. No es el tema, sí es el tema del mimatoperiférico, pero ese cómo se resuelve con recursos federales. Hay que conseguir los recursos federales para que se consolide. Si el presidente de México quiere ayudarnos, pues entonces va a haber recursos para construir. Ese punto ahí se resuelve de esa manera. Lo del tren eléctrico igual, son recursos federales, si quiere ayudarnos, pero tenemos que crear los proyectos. El de mimatoperiférico ya está, pero el otro tema del tren no está, pues hay que crear ese proyecto, como hay que crear los demás para empezar a plantear soluciones, que aunque nosotros quisiéramos que se resuelvan en un año o dos años, nuestra administración es materialmente imposible. Vamos a tardar en diez años y tenemos que empezar. Si no empezamos ahora, no vamos a resolver los problemas que tenemos. Tenemos que hacerlo, ¿no? Es el objetivo de estas dos iniciativas y las ponemos a consideración si ustedes quieren que las suscribamos de manera conjunta o las presentamos por separado, como ustedes quieran. Bueno, pues, hermanamente, muchas gracias, buenos días. Felicitarte, presidente, por el trabajo realizado. Para mí es importante, ya lo había yo, también he estado visibilizando la importancia de darle solución a la ciudadanía lo más pronto posible. Sí, como lo deseamos ahorita, vamos en retroceso. Ya estaba creada una dirección y ahorita no puedes aplicar la reglamentación porque no existe una dirección que aparte, pues haga todo el trabajo que ahorita mencionaba el presidente de la comisión, también armonizar con la ley que hay en el gobierno estatal. Entonces, sí es importante, obviamente, pues, corregir la plana, ya independientemente haya sido como haya sido, sí, pues que se cree de nuevamente esta dirección de movilidad para darle solución a la ciudadanía, como les decía. Y por supuesto que yo me sumo a estas dos propuestas de iniciativa porque sí son muy importantes y al contrario ayudaron a nosotros, digo, independientemente de los colores, ahorita estamos haciendo un trabajo como compañeros, como ciudadanos, representando a la ciudadanía del municipio y creo que sí es importante porque son temas que le van a beneficiar. Al contrario, hay que nosotros, pues, ayudar a platicarlo con los compañeros para que salgan adelante estas iniciativas y sí se aprueben, que es importante darle celebridad y, pues, seguir trabajando. Hay muchísimas cosas que hacer. Sí, sabemos la situación de la movilidad en el municipio de Tonalá, el tema de la infraestructura, del rezago que ha habido por muchos años, muchas administraciones, pero sí es importante también, pues, empezar nosotros como administración a ir cambiando, porque sí no es un trabajo que se va a ver un beneficio en uno o dos años, hay que sembrar la semilla, pero sí estar insistiendo e insistir para generar nuevas condiciones para los habitantes del municipio. Entonces, yo felicito el trabajo, también aquí al Secretario Técnico y me subo completamente y a favor de que se apruebe esta iniciativa. Muchas gracias, compañera regidora. Yo, por mi parte, desde luego que estoy de acuerdo también, coincido con ustedes y que independientemente de colores estamos siendo institucionales y que son proyectos para beneficio de nuestro municipio. Yo creo y considero que todos los que estamos en esta mesa no estamos por un color, sino estamos por resolver la problemática social que aqueja nuestro municipio. Y efectivamente el tema de movilidad es un tema ya de muchos años. No tenemos verdaderamente un sistema de movilidad que ayude o que ayude a que la movilidad de los ciudadanos de un sitio a otro sea viable, verdaderamente sea accesible. Todas las zonas de la periferia del municipio está complicado el tema de la movilidad, muy complicado. No es nada más el tema de la Jalisco en Viano Zapata, no es nada más el tema de Jauja de Santa Isabel que está tan a la movilidad. No hay una ruta que pudiera acceder. Hay lanzos, por ejemplo, de Jauja de Hacienda Real, de Pajaritos, de Santa Rosa, en donde un solo camión no los trae al centro de Tonalá, hay que tomar dos. Porque si se tiene que caminar de Jauja hasta el crucero de Arroyo del Medio para tomar una ruta que nos traiga al centro de Tonalá, que es donde están todas las oficinas administrativas para venir a hacer los pagos, para venir al seguro, al IMSS. Hay que pagar dos camiones y eso nos pega fuerte en el bolsillo. Entonces, yo también lo felicito, Presidente de la Comisión, y me sumo también, por supuesto, a la propuesta, a la iniciativa, y hay que darles para adelante. Muchas gracias, compañero Regidor. Sí, creo que es importante y es imperiosa ya la necesidad de crear nuevamente la Secretaría. Vemos las necesidades que hay en el municipio, principalmente lo que ya mencionaba, no voy a hablar tanto en eso, pero se ha encarecido el transporte público de la ciudadanía, porque han recordado rutas, porque se han modificado rutas. La inseguridad es un tema complicado en ese tema, cada día llegan personas que por trasladarse de su domicilio a donde toman el camión, pues ya les sentaron su celular. Y cada día la situación económica, al parecer, pues da en el cimento también. Entonces, me sumo a las iniciativas. Qué bueno que se críe y ojalá y se dé pronto. Que sean personas que conozcan también el municipio, que no sean personas que... A lo mejor sí es muy bueno que lleguen personas que sepan mucho de movilidad, pero que también se involucren personas que conozcan el municipio, que sepan cuáles son las necesidades del municipio, para que de esa manera, para que de esa manera, pues se le dé solución a los rezagos que tenemos en las diferentes colonias y diferentes lugares, que sí es muy necesario que ya, como decía mi compañera, personas que pagaban un solo camión, ya pagaban dos o tres. Y que, pues bien, eso viene a pegar directamente al bolsillo de la economía de la persona, que es complicado. Me sumo a la infelicidad por su solicitud. Muchas gracias, compañero. Estamos a la hora y se felicita por resolver este tema. Muchas gracias, compañero. Presidente, nada más comentarles, ahorita lo que comentaba el compañero, sí es importante que esperemos se cree nuevamente la dirección de movilidad para que se encargue de hacer todas las gestiones necesarias en el municipio. Sí que sea una persona que esté empapadísima del tema, que lo conozca para poder hacer esas gestiones, pero como dices tú, también me sumo porque aquí en el municipio hay muchísima gente preparada, mucha gente preparada que sabe del tema, que nuestro compañero presidente, pues ya se ha estado en comunicación y contacto con diferentes asociaciones o personas que se dedican a la materia, en materia de movilidad, pero sí sería importante, pues, que conozca perfectamente el municipio, pero que sí tenga ya experiencia en materia de movilidad para que sí hagan una verdadera gestión y que se haga necesaria y la adecuada para cada una de las colonias y de los habitantes. Sí. No, así como indica la compañera, este, pues ese creo que debe ser el alineamiento o el criterio, no obstante, en lo personal, estoy cierto también en que quien va a definir quién sea el encargado del proceso de presencia del municipio. Ojalá él la decisión que tome sea una decisión acertada, que pueda coadyuvar. Independientemente de quién vaya a él a designar en ese cargo, lo que sí yo creo oportuno es que los trabajos propios de esta comisión tenemos que avanzar hacia adelante sin distraernos, digo, y tenemos que aprovechar la experiencia que se tiene desde la evidencia política en los distintos cargos que muchos de quienes están aquí tienen, y también la relación pública y política para poder lograr que esto llegue a buen puerto. El presidente, aunque él quiera hacer muchas cosas, es muy difícil ser alcalde, hay muchas cosas que resolver todos los días, y si él permite la coadyuvancia de este órgano colegiado, vamos a avanzar de manera sustancial. Si independientemente quienes estén en el área ejecutiva permiten el que se les pueda ayudar, vamos a avanzar demasiado. Si no permiten por los egos del egoísmo, pues indudablemente vamos a quedar como ahorita estamos, sin resultados, sin temas de movilidad. Entonces creo que a partir de esto sí se tiene que iniciar un proceso colaborativo muy amplio que nos permita aprovechar todo lo que se pueda aprovechar para vivir en la ciudad. Y eso creo que hace una gran satisfacción para todos los que estamos aquí de poder plantear soluciones interesantes para la ciudad. Yo les agradezco mucho sus intervenciones, sus muestras de apoyo y su compromiso, y quiero pedirle a mi compañero Pedro me haga favor de modificar las dos iniciativas para sostenirlas de manera conjunta como integrantes de esta comisión. Muchas gracias. ¿Algún asunto en el tema de iniciativas? No, estamos completos. Pasaríamos al siguiente punto, que son asuntos varios. Les pregunto ustedes si tienen algún asunto que tratar. No, no. Muy bien. Yo sí quiero tratar uno que tendríamos que revisar, digo, es un asunto que yo francamente no había identificado, les he confesado, yo no soy experto en movilidad, pero hoy leí en el periódico una nota de cruceros peligrosos en el periférico. Entonces tendríamos que revisar, quisiera pedirle al secretario técnico abocarnos a estudiar un poco al respecto de, porque sí seguramente sí va a haber unos cuantos muy peligrosos en la parte de Tomela. Hoy anunciaban, como siempre, se visibilizan malos problemas hacia Zapopan o Guadalajara, y obviamente el gobierno también anunció que va a resolver, pero nosotros sí tenemos puntos complejos, y si nosotros no visibilizamos el problema, pues nos van a resolver. Entonces tenemos que empezar a identificar esos puntos complejos para poder solicitar a las autoridades que nos ayuden a resolver el problema. En una nota, perdón, una nota que vimos nosotros hace un tiempo, uno de los cruceros peligrosos que nos ayudó a resolver el problema. ¿Qué es lo que nos ayudó a resolver el problema? Yo recuerdo también que afuera del lunes, en la zona de Texas también era peligroso, pero creo que deberíamos de solicitar alguna estadística a las áreas correspondientes para ver cuáles son los cruceros que realmente son más peligrosos y sobrellevocanos. Obviamente no se va a poder solucionar todos de la noche a la mañana, pero sí, o sea, dependiendo de las estadísticas y la información que nos puedan proporcionar, pues ya ir viendo a dónde nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Le vamos a pedir esa información a las áreas correspondientes. Nada más comentar al respecto, que creo que en nuestro municipio no son nada más cruceros de las áreas que están, que son de alto riesgo en algunos puceros. La carretera de la superclaneco, por ejemplo, es un punto que a mí me ha sido muy importante. La entrada a pajaritos para el acceso a la cruz verde. El retorno. ¿Los retornos dónde están? Muchachos. El tiempo en la vida, cuando hay un accidente, cuando hay un idoso. Los segundos, los segundos son vida. Que no duran segundos, duran minutos. Exactamente. Los segundos son vida. Y sin embargo, nuestros retornos, si vienen, si el accidente pasa del lado de Puente Grande, para el lado de Pajaritos, que sí es importante. Y el retorno es hasta rollo del medio para poderse dar la vuelta. O al revés, si el accidente está de este lado, igual el retorno tiene que ser hasta Jauja. Esos minutos son la diferencia de la vida y la muerte. Y creo que ese es un punto muy importante que tenemos que resolver. No sé si tienen que hacer un retorno ahí. No, no, no. Si se tienen que... Creo que ya se había... Tengo entendido que se había propuesto que pusieran un semáforo, ¿no? Y no... ¿No recuerdas? No, lo que se ha solicitado desde hace mucho tiempo es que se aperture la posibilidad de que el retorno se modifique ahí. Lo que pasa es que aquí está la clínica de la Cruz Verde. Y entonces, se supone, es un ejemplo, que deberían de dar la vuelta aquí de manera inmediata. Las ambulancias tengan esta manera de circular para cualquier emergencia. El problema es que no ocurre eso. Hay que hacer esto. Muchísimas cosas. Son kilómetros. Son kilómetros de vida. Son kilómetros en dar la vuelta. De que hay que darle la vuelta para entrar y de que hay que darle la vuelta para salir. Solamente tienes que irte a la derecha para agarrar el otro semáforo y no te lo sé. Pero la mayoría de las personas se vienen como si fueras hacia Saporlan para retornarse. Así es. Y luego los puentes peatonales están mal ubicados también porque el flujo de personas no corresponde con la ubicación que tienen los puentes peatonales. Exactamente. Y así va a haber muchos, muchos lugares. En la avenida Tonalá, fuera de la colonia Francisco Villa, el puente tiene escaleras. Ahí con nosotros también. Y ya tenemos ahí también un montón de tiempo pidiendo que nos ayude. Una persona con andadera, una persona completa, una persona con un niño en una carreola nos puede subir. Y tienen que cruzar. Todos esos puntos, si les parece bien, vayámoslos mintiendo en algún momento dado, si ustedes se acuerden. Y construimos una iniciativa para poder ir viendo la manera como lo resolvemos. Y la suscribimos de manera conjunta porque hay algunas realidades que son estatales, otras realidades son federales y otras realidades son municipales. Ah, va a ser la... La NECO se da. La CFE. Entonces, pero también tiene forma de solucionarse. Digo, vamos aprovechando que el gobierno está de su lado, vamos a ver si a no con la no se paga. A ver si será. ¿Vamos a hacer una prueba? ¿Vamos a hacer una prueba? Si a no con la no se paga. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer lo que nos toca. Y lo que nos toca es hacer lo que nos corresponde en el municipio. Y lo que nos corresponde es crear esa vialidad, esa productividad de crear las iniciativas. Y esta es una muy buena, la dirección de movilidad. Esa es una muy buena que debemos, que es parte de lo que nos toca y es donde hay que trabajarle para poder generar ese amor con amor se paga. Si hacemos lo que nos toca, podemos hacer, solicitar y no nada más solicitar, de exigir que nos porten a ver. Y que Tornará, coincido con usted, que Tornará ha sido un municipio olvidado, han pasado administración tras administración. Entonces estamos hablando de que en esta administración le apostamos a una transformación. Esa transformación se tiene que dar desde nosotros, desde el nuevo gobernante. Pues ahí estará la vigencia y el cabajo. Entonces, si tienen a bien, en los próximos días los puntos que para ustedes sean importantes, el favor de hacernoslos llegar con el secretario técnico para que podamos ir haciendo un inventario de esos lugares y cuando solicitemos la información, podamos tener una iniciativa muy completa, que podamos incluso suministrar información a autoridades estatales y federales de donde están esos puntos que identificamos, porque es más fácil para ellos. Si les decimos, ven, identifica tú los puntos, pues no lo van a hacer. Entonces tenemos que crear nosotros las soluciones. Entonces, si nos hace el favor de pasarnos la información, los puentes, los cruces, los cruceros y los demás, creamos la iniciativa, la revisamos en conjunto y la suscribimos de manera conjunta. Ahorita me acabo de acordar un tema muy importante, prioritario, que también obviamente pedirles al apoyo a ustedes, el tema de las casetas. También es un tema importante para dar solución y es materia de movilidad. Creo que también deberíamos nosotros de insistir al presidente municipal para que haga lo propio, para ver si puede lograr, porque también fue una promesa de campaña. Entonces la gente espera que, como es federal, nos den respuesta también y si se destraga el tema de las casetas. Entonces creo que también sería importante trabajar desde la comisión en próximas sesiones, ver qué es lo que se ha hecho, qué se tiene que hacer y juntar toda la documentación necesaria y pues para buscar que el presidente municipal tenga una reunión o un acercamiento con las áreas correspondientes, con la Secretaría de la SCT o con el gobierno de edad también, para ver el tema de las casetas, que sí es un tema también prioritario para esta administración. ¿Me ayudas a agregarlo en la creación de iniciativa para la próxima sesión y lo firmamos en la zona de conjunto también? Yo debo de comentarles, yo hace algunos años, muchos años, me tocó llevar a cabo parte la defensa cuando fui secretario y luego antes cuando fui cívico y logramos crear carriles confinados, la parte que está confinada hasta ahorita. Luego hubo mucha resistencia de quien fue gobernador en ese entonces, de quien fue presidente de México y después ya no pudimos hacer nada. Literalmente terminé con Bucareli con la advertencia de que ya no me metiera yo en ese tema. ¿Qué sucede al respecto de cómo es? Y yo se los anticipo, ojalá el presidente de México, yo dudo, francamente lo dudo, que la quite y lo resuelva, yo francamente lo dudo. Si pudiera ya lo hubiera hecho y si quisiera también, pero ni va a poder ni quiere hacerlo, porque el grupo que administra esos negocios es un grupo muy importante, con intereses muy fuertes en el país, que incluso lo ayudaron a él en la campaña. Entonces, yo veo muy difícil que pudiera darse, pero ojalá se logra. Lo que sí yo he planteado con el presidente municipal es la creación de una vialidad principal alterna a la autopista, que en algunas semanas habremos de concretar esa parte. Yo he estado tratando de ayudar a ese grupo de inversionistas para que nos ayude a crear una vialidad local. Incluso cuando vino el gobernador, no me invitaron, pero sí le mostraron la solución al presidente municipal que nosotros ya le hemos planteado a él. Y es la creación de una vialidad local, como lo que estamos haciendo en Agua Blanca, pero que comunica desde el periférico hasta Pedregal de Santa Marta. ¿Dónde está el centro logístico? Ajá. Entonces, ya de hecho está el trazo, ya están los derechos de liberación, ya está todo, prácticamente. El presidente ha sido benevolente con el tema, lo ha entendido muy bien, y es una solución que va a resolver ese conflicto. Digo, no es que no quiera entrarle al tema de las casetas, pero para mí sí va a ser perder el tiempo. Entonces, yo les comparto esta otra parte, que yo estoy más bien enfocado, como no pude, porque no pude hacerlo, resolver el tema sobre la autopista. Entonces, desde hace años nos ha venido a la cabeza cómo creamos una solución, y la solución es crear una vialidad local principal que resuelva el tráfico y la movilidad mientras esa formación concluye. Usted le cae como 20 tantos años. Entonces, como yo no tengo mi interés de estar respetando con ese grupo, yo digo, lo que sí puedo hacer es ordenarles a construir la iniciativa, la presentamos, seguimos insistiendo, lo ponemos en la mano del gobierno, porque para muchos fue una promesa de campaña, no fue la mía, pero yo les ayudo, la planteamos, damos esa solución, pero sí informarles que en lo personal, yo estoy trabajando en la creación de una vialidad local principal, que va de manera paralela a la autopista, tal vez desfasada o de manera paralela a 3, 2 kilómetros de distancia, pero va a resolver el trueno. De hecho, se me permite, presidente, es un tema que nosotros también tomamos, el trueno ya donde hemos, con el ejido de Tonala, que es esa parte, gran parte de ahí pertenece al ejido de Tonala, y estamos buscando precisamente esa solución alterna, de hacer una calle que pueda conectar ese corredor con la libre Zotocane, por ese territorio. O sea, usted dice hacia la otra parte. Hacia la otra parte. Es que tiene que haber vías, tiene que haber vías de tránsito para poder evitar el tema de las casetas de la autopista, porque efectivamente es un tema federal que va a estar complicado poder solucionar. Por eso tantos años se han estado luchando, se han estado planqueando y no se ha podido solucionar, porque en otro sexenio hubo ciertos acuerdos, ciertos arreglos, y tuvo que haber también el municipio en turno. Entonces, ellos de alguna manera tuvieron acuerdos, lo hicieron, aprobaron las casetas y los perjudicados por los ciudadanos. Ahora es complicado poderlo solucionar, poderlo resolver, pero sí podemos crear esas vías precisamente para poder conectar los corredores hacia el centro de Tonala. El tema de las casetas es un tema muy sencillo, pero es un tema de voluntades. Mira, en la presente administración del gobierno federal ya se hizo una modificación, se cambió, porque no es quitarles la concesión ni quitarles las casetas ni mucho menos, pero creo que no recuerdo si fue en Michoacá, no recuerdo en qué estado, si se movió la caseta no sé cuántos kilómetros y lo mismo. De hecho, nosotros tuvimos varias reuniones con la SCT. Habían dos opciones, que es las que estaban dando, ya no se concretaron, pero sí era mover las casetas una determinada distancia, pero para que no afectara ni la economía, obviamente, de los concesionarios y tampoco la economía de los ciudadanos aledaños a estas zonas. Pero sí no dieron respuesta, creo que, o sea, no era quitarles la concesión, sí era nada más moverlas, las casetas que ya se hizo en otros estados, pero sí es un tema de voluntades. Sí es complicado y independientemente de eso, creo que qué bueno que se esté trabajando en una solución alterna para no estar también atenidos a si nos dan respuesta o no, pero sí deberíamos de trabajar las dos opciones, ¿no? Y solicitarte, pudiéramos tener una reunión para que nos expliquen más o menos cómo está el tema también de paparnos, porque ese es un tema importante que sí me gustaría también participar y apoyar y que cuentes conmigo también para este tema, porque sí para nosotros es importante, me imagino, y sé que también para mis compañeros regidores pues darles solución a todas las zonas comunitarias y municipales. Claro que es importante, de hecho, de ello, por eso, estar ya estudiando y analizando de qué manera podemos resolver el problema. Sí, miren, el problema de la concesión de la autopista data desde hace muchísimos años, yo creo que desde los ochentas que se había quedado esa autopista, o tal vez antes, fue teniendo concesiones. ¿Cuál fue el error del gobierno municipal? Es que no debió de haber creado ni haber permitido la creación de vivienda sin haber condicionado la creación de habilidades locales principales, porque conforme al derecho, el que es primero en tiempo es primero en derecho, y desde siempre, ese ha sido un camino federal y es propiedad federal, y tiene aéreas de restricción federal. De hecho, los carriles confinados están sobre propiedad federal. En el año 2000, la administración 2006-2009, se agarró extendiendo permisos para la creación de fraccionamientos en todo lo que es el corredor del vado. Incluso crearon en aquel entonces un fideicomiso del vado para dotar de infraestructura hidráulica a toda la zona. Y entonces, la industria de la vivienda, que es una industria muy rapaz, se dedicó a comprar propiedades y empezaron a fundar el fideicomiso del vado. Pero Ciapa se chupó la lana del fideicomiso del vado. Y el gobierno municipal nunca les impuso la condición de que tienen que crear realidades locales. Ese es el origen del problema. Es correcto, y por eso considero que no es realmente... El tema es más complejo, más allá de voluntades, no es otra pregunta. Es complejo el asunto. Y precisamente, el que el municipio haya permitido esos fraccionamientos por... Digo, creo que todos lo sabemos y hay... Tiene que haber el actor también, para que se evite el factor. Sí, sí, yo lo sé. No, yo lo sé. Son muchas administraciones pasadas que tuvieron que ver y que permitieron ese tema. Y no debió de haber sucedido. Entonces, si estamos en un tiempo en que tenemos que preocuparnos por nuestro municipio, como tonaltecas, pues tenemos que mencionarlo y tenemos que hacerlo y de ahora tenemos que resolverlo. Y en esa resolución, lo que dice la compañera regidora, sí, yo hace unas semanas estuve en Michoacán y ese tramo efectivamente se modificó, como se vino modificando de manera progresiva el tonalate. Anteriormente la caseta estaba en el nodo bien revolucionado. Tal vez no lo recuerdas, pero ahí estuvo. Luego se modificó a pasar al rollo del medio, ahí estaba, sobre la autopista. Donde estaban las gasolineras, ahí estaba la caseta. Luego la expansión intraurbana de tonalate fue orillando que las casetas se recorrieran. Luego se aventaron hasta donde está el puente muy largo que está. Ahí no estaba la cuenta del río Lerna, se grita y se retiró la caseta de ahí. O sea, al final del día, las casetas intermediarias que existen, existen por una razón. Quienes generaron el desmadre en esa zona, en la industria de la vivienda, bajo la complicidad de los gobiernos locales y estatales y federales, porque no han dejado de darles subsidio en ese tipo de vivienda. Entonces ellos generaron el problema. Quienes han administrado los gobiernos. Y qué sucede al final del día si es un tema de voluntad, porque RCO, ellos pagaron una concesión. Ellos son titulares de un derecho, de una concesión. Si ellos dicen, oye, yo me muero, yo la retiro, no tengo problema. Nada más quien me regrese el dinero que no me ha regresado a mí, o sea, el dinero que yo ya pague. ¿Quién me entrega mi dinero? Por ejemplo, en Michoacán, sí hubo un acuerdo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gobierno local y gobierno federal, para resarcirles, devolverles, otorgarles un beneficio, otorgarles una compensación. Por eso ellos se movieron. Es como cualquiera de nosotros. Si ustedes ya pagaron por algo, oye, regrésamelo. No, no tengo problema, ahí está, úsalo. Nomás entregame mi dinero que me vayan. Entonces sí es un tema de voluntad. Porque hay que devolver obligaciones. Que el gobierno ya gastó. Estoy de acuerdo, no es la actual. Pero los gobernantes representamos las instituciones. Y tenemos que cargar. Con las malas o buenas decisiones que hubieran tomado. Entonces, pero sí es un tema de voluntad también. Entonces, como ese es un camino que me tocó a mi recorrer hace ya bastantes años, para mí es meterme en algo que nomás va a generar tensión. Voy a tener que meterme a pelear con los diputados, con el gobernador, con el presidente municipal, con el presidente de México, con RCO. Y no se va a resolver, porque al final del día RCO dice, yo me salgo. Nomás, ¿quién me devuelve los miles de millones de pesos que me hace falta? Recuperar. Ese es el punto. Ahí se resuelve el problema. Si quien traiga la chequera y se los devuelvan, ellos se lo retiran. Sin problema. Si son miles de millones de pesos, pues mejor hay que hacer otro camino. Ah, bueno. Entonces, ahora podemos comprender por qué nosotros, en lugar de perder el tiempo en esa situación, o dedicarle más tiempo, nos hemos abocado a plantear una realidad local principal. Y no es una alternativa. Punto. Porque es meternos en intereses que no son nuestros, y es meternos en cosas que no son nuestras, y es meternos en cosas que van a generar tensión. Pero, si hay algo muy importante que comenta mi compañera regidora Priscila, si hay voluntad, podemos resolver el problema. ¿Me explico? Y no podemos dejar de insistir, porque el problema lo tenemos. Y lo que usted dice, pues si no defendemos nuestro territorio, pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos que seguir, aunque es una lucha compleja, tampoco es una lucha terrible, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Pero hay que trabajar la parte de esto, la que es otra opción. Porque siempre han dicho lo mismo, ¿y ustedes qué están haciendo? Volvemos a lo mismo. Siempre ha sido quejarse, quejarse, quejarse. Hoy no. O al menos, en lo personal, yo cómo veo las cosas. Si aquí está el problema, pero estamos haciendo esto. Pero sigue estando el problema, y tú eres parte del problema. Oye, pero estamos haciendo esto, y no me estorbes porque lo voy a hacer. Pero quiero resolver este problema también. Y eso es como el transporte, es igual. Oye, pero sigue siendo el problema, porque estamos fuera de... Pero, mientras tanto, estamos haciendo esto. O sea, tiene que haber esa capacidad creativa de nosotros para empezar a plantar soluciones. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. Y mi interés, o para concluir estos temas varios, es yo expresarles que lo que hagamos, si ustedes están de acuerdo, pues lo hagamos de manera conjunta en los sistemas de acuerdo. O sea, no es un tema individual, no es un tema personalísimo mío. Es un tema de interés colectivo. Y yo no tengo ningún inconveniente en que estemos presentes en todas las reuniones, que tengamos que estar, que ustedes participen, que hablamos, que opinemos, que estemos, que nos informemos. Pero lo que quiero es que esto resulte bien. Y sé que va a tener un resultado positivo, y ese resultado positivo, sé el recuerdo memorable para muchas generaciones, y a lo mejor, porque les van a preguntar un día, ¿y tú qué has hecho? Pues no has hecho nada. Ah, mira, lo he hecho esto, aquí está. Y tengo cómo demostrarte lo que me hice. ¿Tú qué estás haciendo? Pues nada. ¿Lo explico? Pues eso les va a servir incluso a ustedes, con una satisfacción del debate cumplido. Bueno, pues este, yo les agradezco su puntual asistencia, su participación, no habiendo más asuntos que tratar. Yo le recuerdo a mi compañero Pedro, me haga favor de hacerle circular las iniciativas que hemos platicado. Ya no me quedaron firmadas. Perfecto, está rápido, Pedro. Muchas gracias, y las presentamos el día de hoy. Pues seguidense cuidando, y siendo las 11 horas, con 4 minutos, declaramos normalmente la hora de esta sesión. Muchas gracias.